Yo Si eres algo que me enamora Yo no vino, yo no es hora Para verte con ti Canta ahí Que es algo que me enamora Yo no vino, yo no es hora Para verte con ti Y la vida como es que tú Canta ahí Que es algo que me enamora Yo no vino, yo no vino, yo no es hora Solo te amo Yo no vino, yo no es hora Yo no vino, yo no vino Yo no vino, yo no vino No te va a dejar el sentir, yo así como te voy a descubrir No te voy a dejar mi amor de la noche Tiene esa luz que me enamora cuando me toras para ver si no se quita Mira cómo te atora No te voy a dejar mi amor de la noche Tiene esa luz que me enamora cuando me toras para ver si no se quita Mira cómo te atora Muy bonita Resulta en la fragrance Resulta en labula Resulta en la Pathona Resulta en laree Resulta en la próxima Gracias por ver el video Es muy bonito, siento que me enamoré, sin saber lo que podía pasar, grito a mí, como yo me vas a amar. Siento que me enamoré, sin saber lo que podía pasar, grito a mí, como yo me vas a amar.